La piel chinita sin duda y no hay lugar para el egoísmo, se piensa en el otro, en el hermano mexicano, en su familia. Cientos de manos tienen un único objetivo, encontrar vida debajo de los escombros. Cientos de manos que se agitan algunas veces entre la decepción y otras el júbilo. Tras el sismo en la Ciudad de México, duermen a la intemperie. Mientras unos descansan, otros taladran, gritan, silencio. Un pequeño sonido puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí la vida se puede escapar en un suspiro, y lo saben los cientos de voluntarios. Yo lo que quiero es ya ver a alguien salir de ahí, por eso estoy aquí, yo quiero ayudar a que salgan ya esas personas de ahí. En la calle Ámsterdam, todo está perfectamente sincronizado. Unos apoyan las labores de remoción de escombros, otros recolectan víveres, unos más distribuyen comida. El tiempo es una prioridad. El trabajo se realiza a marchas forzadas. Los segundos valen vidas. Silencio nuevamente. La tecnología contribuye al rescate. Se trata del visor de movimiento a través de pared. Dos cuerpos rescatados. El ánimo de los rescatistas de CAE. Minutos después, Sergio es rescatado entre los escombros. El júbilo anima a continuar. Para Imagen, con información de Raúl Flores. Imagen Noticias, con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.